En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para polinizar las plantas de frutillas y evitar que nos estén saliendo frutillas deformadas como pueden ser todas estas. Crecen totalmente irregulares y esto es a causa que el grano de polen no estuvo llegando a cada uno de los estigmas que vamos a tener en la flor. Para poder entender cómo funciona una flor de frutilla, vamos a viajar bajo la lupa para entrar en toda esta flor de la frutilla y ver en qué partes tenemos que estar poniendo este grano de polen para lograr tener esas frutillas grandes, uniformes y súper sabrosas. Antes de ver la flor de frutilla bajo la lupa, te voy a mostrar de forma súper rápida cómo está formada esta flor para que no tengamos ningún problema al momento de polinizarla. Vamos a tener la parte central de la flor en donde se van a estar apoyando todas las florcitas femeninas por el costado van a empezar a aparecer todas las anteras que es de donde tenemos que sacar el grano de polen para llevarlo a cada una de todas las florcitas femeninas que vamos a tener. Después por atrás tenemos los pétalos blancos que conocemos y por acá abajo aparecen esas hojitas verdes que le quedan a la frutilla y es toda esta hojita que le queda al costado. Cada una de estas estructuras es una florcita femenina que va a tener por arriba el lugar a donde tiene que llegar el grano de polen para que después germine y viaje hasta que se forme la nueva semillita. Una vez que se polinizó y se fecundó estos pétalos se pierden, se pierden todo, va a retener toda la parte de estas hojitas verdes que te mostraba, las anteras también se pierden y esta estructura empieza a engrosar hasta transformarse en la frutilla que conocemos. Cada una de estas estructuras que vemos acá es una frutita que tiene una sola semilla y en conjunto va a terminar formando las frutillas que comemos. Y ahora nos vamos bajo la lupa para ver la flor de la frutilla con todos los detalles en vivo y en directo. Y el secreto de una buena polinización empieza con toda esta anatomía de la flor de frutilla. Por atrás teníamos estas hojitas que quedan totalmente verdes hasta que la frutilla madura. Después tenemos los pétalos blancos que ayudan para contrastar mejor todo el centro para que vengan los polinizadores que se van a terminar cayendo una vez que las flores femeninas están polinizadas y fecundadas. Y hacia adentro nos vamos a encontrar con toda una corona de anteras que nos van a estar largando los granitos de polen. En este caso se puede ver que la puntita que está más oscura es porque ya se abrió y fíjate cómo libera todo el polen. Todo esto amarillo es polen liberado. Y por adentro, y que es la parte más importante para entender por qué una frutilla queda deforme, vamos a tener cada uno de estos palitos que ves acá que arriba están un poquito más engrosado. Cada uno es una florcita femenina. Entonces, si a una frutilla nosotros no la ayudamos con la polinización o no viene un agente polinizador, todos estos granitos de polen que cayeron acá abajo van a estar solamente polinizando las florcitas que están por abajo. Pero toda la parte de arriba nunca va a llegar a ser polinizada. Vas a ver que la frutilla queda totalmente gorda por abajo y por arriba quedó muy flaquita y a veces se suelen retorcer. Después de que se produjo la polinización, que llegó el granito de polen, y lo primero que se van a caer van a ser todos los pétalos. Van a quedar todas estas anteras secas que no tienen más granos de polen y todas las boquitas que te mostrabas un ratito se empiezan a secar y fíjate que en este caso tenemos una frutilla totalmente bien formada, súper uniforme y empieza todo el proceso de engorde de las semillas. Y acá se ven todos estos circulitos. En realidad es una fruta con una sola semillita que se empezó a formar. Para después llegar a la etapa final con la frutilla totalmente roja y acá en este caso esto es una frutita que adentro tiene una sola semillita que esta es la que usamos para sembrar acá en Miradas Biológicas. Abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace para que lo puedas hacer y en la base siempre vamos a tener las frutas que están bien maduras. Y si nos vamos hacia la punta nos vamos a encontrar con las frutitas que se formaron al final. Para hacer la polinización manual es importante reconocer los distintos estadios de la flor. Cuando la encontramos de esta forma que está cerrada para aproximadamente el mediodía o tarde es una flor que va a estar abriendo a la mañana siguiente. Después le sigue la apertura temprana en donde vamos a ver una flor con los pétalos blancos las anteras van a estar bien amarillas y esto es una señal que nos está diciendo que esta flor está a punto de empezar a liberar el polen. Cuando empezamos a ver que la antera cambia de un color que es totalmente amarillo bien clarito a un color naranja y que a veces se le suele ver las puntitas como esta que se ve acá que está un poquito más naranja es cuando empezó a liberar el grano de polen y es el momento ideal para poder estar sacando estos granos y hacer la polinización. Podés estar usando una lupa para estar viendo este momento justo o si no la cámara del celular también funciona súper bien. Calculale que desde el momento en el que empezó esa mañana con una flor que estaba en pétalo cerrado al día anterior para media mañana ya vas a tener el polen casi listo y disponible para poder estar usándolo. Después se va a terminar cayendo todo ese pétalo blanco y la frutilla empieza a madurar se le van a caer las anteras hasta que te encontrés con frutillas en etapa de maduración totalmente uniformes y una señal para darte cuenta que la polinización funcionó es que veas las frutitas todas del mismo tamaño. En este caso nos salió una frutilla doble y ahora solamente queda esperar a la etapa de maduración. Esta planta la separé ayer para estar haciendo este video de polinización y así como la ves en una noche las hormigas me la destruyeron. Y abajo en la descripción te voy a estar dejando un enlace para que veas las barreras que le podés hacer no solamente para impedir que vuelvan sino también para hacer un control súper rápido cuando las hormigas están en pleno ataque. Son plantas que se pueden recuperar fácilmente pero te lo voy a estar mostrando en otro video así seguimos ahora con la polinización. Te voy a hablar ahora de las herramientas que podemos llegar a usar para hacer esta polinización y te acordás de esas estructuras que te mostraba que tenía la flor de la frutilla todos esos palitos con esa estructura engrosada arriba que era el estigma como son muy pequeños y muy sensibles vamos a tener que usar en primer medida el pincel lo más pequeño posible. En este caso estaría dejando estos tres que tengo en el centro porque al ser muy grandes podemos llegar a dañar esas estructuras y que la flor femenina se nos termine muriendo. Por otro lado el pincel tiene que ser lo más suave posible para que solamente nos permita estar agarrando el polen y poder depositarlo en todos los estigmas para que no se estén dañando. Y en este caso me voy a quedar con el más pequeño que tengo pero lo más importante que es de un pelo bien suave. Por otro lado me consultaban a veces si se podían usar los hisopos que están formados por una bolita de algodón que si bien es suave el problema que vamos a tener con el algodón es que al estar recolectando todo el grano de polen se nos va a quedar pegado en el algodón y no se va a liberar tanta cantidad porque va a quedar muy retenido en todas las fibras del algodón. Lo podemos usar cuando vemos que tenemos mucha cantidad de polen para poder desparramarlo pero siempre te voy a estar aconsejando un pincel pequeño y suave y el consejo que te doy es que estés siempre mirando las flores que van a estar abriendo el día anterior para asegurarte de tener el polen fresco y hacer la polinización y la polinización te la voy a recomendar que la hagas de la siguiente forma con el pincel pases bien por abajo para recolectar todo el grano de polen que se pueda haber caído y después muy suavemente hacia arriba entonces ayudamos a la liberación del polen y al hacer el movimiento de abajo hacia arriba nos estamos asegurando que el polen llegue a cada uno de esos estigmas de todas las florcitas femeninas recuerda que por eso es importante que el pincel sea súper suave para no estar lastimando todas las florcitas femeninas y de esta forma te aseguras de tener una frutilla súper polinizada que va a aumentar el tamaño y va a quedar súper uniforme y de esta forma estamos dejando la flor totalmente polinizada ahora va a empezar la fecundación pierde los pétalos y se empiezan a formar las frutillas y durante toda esta etapa de floración y producción de frutillas es muy importante que mantengamos un buen riego desde la aparición de los primeros pimpollos hasta que estemos cosechando las frutillas porque el agua va a estar permitiendo que se forme un buen grano de polen que el estigma esté receptivo para poder estar pegando ese grano de polen y que se puedan formar buenas frutas espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada a la polinización de las frutillas para evitar tener frutillas deformadas y que salgan lo más grande y uniforme posible y una buena polinización nos va a estar asegurando que se formen mayor cantidad de frutitas y de semillas se empieza a desarrollar cada una de estas frutitas y para poder alimentarlo la planta genera nuevos tejidos a los alrededores para que pueda pasar todo el alimento de esta forma a mayor cantidad de frutas que se vayan formando más tejido vamos a tener y más grande va a ser la frutilla si por otro lado no se llegó a polinizar o fecundar por ejemplo esta punta la planta no va a estar detectando los embriones entonces no va a generar tejido y es en ese caso cuando las frutillas están totalmente deformadas te mando un saludo grande chao